en esta parte del juego no tenéis que matar a ningún enemigo ni gastar ni una sola bala lo único que tenéis que hacer es un ladrillo botella a mano que en este aspecto yo tenemos ya directamente el ladrillo o tenéis aquí en el suelo una botella y lo único que tenéis que hacer es ir muy muy despacio en sigilo para que no nos detecte ningún enemigo aquí hay uno que está zampando a un muerto y vamos a esperar a que los chasqueadores pues se vayan moviendo para un lado para otro y nos iremos moviendo a razón de que se vayan moviendo ellos podemos ir con la linterna perfectamente encendida que no va a haber ningún problema vamos a ir a medio fuelle no vayáis demasiado rápido porque si vais a la velocidad máxima que se puede ir en sigilo nos van a detectar pero lo que queremos ahora mismo es que no nos detecten y tenemos aquí a un chasqueador pasa nada vamos aquí por la derecha a medio fuelle siempre máximo medio joystick aunque vayamos un poquito más despacio no tengáis prisa que más vale pasárselo de una vez que ir repitiendo varias veces y perdamos más el tiempo vamos a ir más despacito por aquí podéis ir por esta ventana por esta la que queráis suficiente creo que por aquí podemos ir aquí tenemos a un chasqueador mientras que esté este chasqueador no nos va a dejar coger la escalera que lo que necesitamos si veis ahora nos aparece con un tachón vale aquí está el enemigo entonces no vamos a alejar un poco como he comentado con un ladrillo con una botella sería suficiente y lo lanzamos directamente aquí y ya él se va a activar no pasa nada porque tenga la linterna y así que podemos coger la jalera ahora si no lo permite tenemos tiempo de sobra tienen que subir las demás vamos la tiempo de sobra vamos el y sube tú y ellos los enemigos siguen detrás y ya sólo subimos nosotros y ya estaría y sería así de sencillo no hemos gastado nada el tema de dificultad como comento siempre da igual que dificultad sea si es en realista si es en medio si es en fácil da igual los enemigos se comportan de manera igual entonces daría exactamente lo mismo lo único como comentado un ladrillito una botella y siempre a medio fuelle espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima hasta pronto y